¿Pedrock no? Ah no, no era Petrock wey ¡Oy! No mames, me mames, ni sabía que estaba haciendo wey Ahí se demostró los 8 años, pensé que es una ruta, morí full de herida eh No veía nada ¡Tab! ¡Que hago! ¡Tab! ¡Mis 8 años wey! Pero ¿Cómo se prende? No entiendo cómo se prende wey